Los homicidios en Honduras para el mes de marzo han reducido sustancialmente como respuesta a las medidas de confinamiento que el gobierno hondureño ha tomado por la pandemia de coronavirus. Algo bastante positivo por resaltar, puesto que el trabajo para la Fuerza Pública se ha reducido en este tema y les permite concentrarse en la emergencia sanitaria. Honduras es considerado como uno de los países más violentos del mundo, pero gracias al toque de queda absoluto que ordenó el gobierno que preside Juan Orlando Hernández, los homicidios han reducido en el país. Entre el 1 y el 25 de marzo se registraron alrededor de 185 asesinatos, 116 menos que en febrero, que se reportaron 301, según un informe de la Secretaría de Seguridad. Además, la presencia de policías y militares en las calles ha contribuido también a reducir los casos de hurto, los asaltos, la violencia doméstica y el tráfico de drogas. Más de 200 personas han sido detenidas y varios vehículos que han transitado sin autorización han sido decomisados. Según un informe de las autoridades sanitarias, en Honduras se han registrado 67 casos confirmados y la muerte de un hombre de 60 años de edad, tras complicarse por una cardiopatía y una neumonía a causa del coronavirus. Gracias. 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 Gracias.